La Cámara de la Pesca Nicaragüense informó que a partir de este 1 de marzo dio inicio la veda de langostas que tiene como finalidad la sostenibilidad de este recurso. Todos los años tenemos una veda de langostas. Es de cuatro meses, inicia el 1 de marzo de cada año y termina el 30 de junio de cada año. Esta es una veda de conservación, es una medida de conservación de la langosta del Caribe. Está sumada a una serie de medidas de conservación. Además de la veda de la langosta que hacemos cada año, también hay unas prohibiciones, unas regulaciones sobre la talla mínima de la langosta para evitar que se capture la langosta juvenil. También hay unas regulaciones sobre las zonas de pesca, zonas que los pescadores industriales pueden pescar y zonas que no pueden pescar para proteger áreas de refugio, zonas de reserva, etc. O sea, la langosta del Caribe está sometida a diversas medidas de conservación con las cuales los pescadores, los empresarios, estamos comprometidos, las respaldamos, las promovemos, porque tienen el propósito de asegurar la sostenibilidad de este recurso. Asimismo, el titular de Capenic refirió que en este periodo los pescadores aprovechan para dar mantenimiento a sus medios de trabajo. Se dedican a otras actividades de pesca, como a buscar pargo, a buscar corvina, diversas especies de escama, la mayoría, y también se aprovecha para darle mantenimiento a los motores, a los barcos, etc. Pero el mensaje es que esta es una medida necesaria y a mediano plazo y a largo plazo es una medida beneficiosa para todos, para los pescadores, para los empresarios, para el país y para las nuevas generaciones que van a poder seguir trabajando y aprovechando la langosta del Caribe. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.